Me enamoré perdidamente de la piel que hay en sus labios Cerré los ojos cuando abrí mi corazón No me di cuenta de sus negras intenciones Ella mató mis ilusiones No me di cuenta que era rompecorazones A usted también, pues mire, me ilusioné No me di cuenta que solo estaba jugando A manos llenas le entregué todo de mí En bancarrota me dejó mi corazón Le valió y no le importó Y ahora resulta que no me alcanzó el amor Pues vamos a olvidarla A cualquier precio si me muera en el alcohol Pero que se hago ardiente Para que sepan que nos gusta lo corriente Pues vamos a olvidarla En otros labios, otros brazos y otro amor Van a borrar sus besos Van a arrancarme de mi pecho este dolor Sé que ella va a llorarme Cuando me mire que he salido vencedor Yo no entendía razones La culpa es nuestra porque nos enamoramos De la rompecorazones Y esta es la tierra de venador Más a arrancarme de mi pecho este dolor Así no va Así como es Pues vamos a olvidarla A cualquier precio si me muera en el alcohol Pero que se hago ardiente Para que sepan que nos gusta lo corriente Pues vamos a olvidarla En otros labios, otros brazos y otro amor Van a borrar sus besos Van a arrancarme de mi pecho este dolor Sé que ella va a llorarme Cuando me mire que he salido vencedor Yo no entendía razones La culpa es nuestra porque nos enamoramos De la rompecorazones ¡Gracias!